Hola a todos, muy buenos días y muy buenas noches, dependiendo a qué hora vean esto. El día de hoy vamos a estar discutiendo un poco al respecto de problemas de búsqueda. En pocas palabras, un problema de búsqueda es una serie de técnicas mediante las cuales nosotros dotamos de capacidad de inferencia a un agente inteligente. ¿Cuál es la idea general? Bueno, supongamos que en este momento yo tengo, vamos a auxiliarnos de esto, tengo un agente. A este le vamos a denominar el agente Tux. En determinado momento, el agente Tux necesita resolver un problema, que es por ejemplo avanzar hacia algunos de los pósters de Star Wars que tengo en el fondo. Recordándoles que estamos programando algoritmos que tienen que ser precisos, finitos y determinados, lo que vamos a hacer es programar al agente Tux para que realice una serie de acciones de tal forma que pueda trasladarse desde el frente hacia el fondo. Ahora bien, para trasladarse el agente tiene por lo menos tres alternativas. Puede ir hacia la derecha, puede ir hacia la izquierda, puede ir hacia arriba. Y cada una de estas acciones desencadena nuevas posibilidades. En otras palabras, estamos ante un problema de planificación. ¿Cuál es el objetivo? Que dependiendo cuáles sean los estados del agente Tux, él pueda decidir un plan para venir, caminar hacia la silla y eventualmente llegar hacia uno de los pósters. Y en general, cualquier situación que en inteligencia artificial nosotros podamos manifestar como una secuencia de acciones, lo podemos grabar como un problema de búsqueda. En este sentido, cuando nosotros planteamos problemas de búsqueda, el primer ejemplo que nos viene a la mente es la resolución de encontrar la ruta más corta. Y un ejercicio clásico que ustedes encuentran en los libros de texto de fundamentos de inteligencia artificial es el siguiente. ¿Cómo puedo encontrar la ruta más corta entre Arad y Bucarest? Aunque en una primera instancia nosotros podríamos utilizar algoritmos más clásicos como el algoritmo de rutas más cortas de Dijkstra. Lo cierto es que dependiendo cuál sea la magnitud del problema, este problema se puede hacer demasiado grande. Y a veces no podemos explorar todas las rutas porque computacionalmente hablando es imposible. O aunque no sea imposible, es relativamente lento. Entonces, uno de los abordajes que utiliza inteligencia artificial es plantear estos escenarios como un problema de búsqueda de metas. Entre una serie de alternativas y dotamos a mi agente inteligente de la capacidad de evaluar paulatinamente las alternativas. Hasta encontrar una de las posibles opciones bajo las cuales yo puedo plantear una serie de acciones o una serie de pasos para llegar a la meta. Lo primero que ustedes van a realizar en cualquier ejercicio de inteligencia artificial es crear una representación que sea computacionalmente posible de procesar. Acá por ejemplo transformamos el mapa de Google Maps hacia una representación de un grafo en el cual yo puedo considerar los puntos importantes entre el desplazamiento de Arad y Bucarest. De forma rápida, un ser humano, como por ejemplo en mi caso, yo noto que hay por lo menos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis caminos posibles para llegar hacia Bucarest. Y mi percepción espacial me dice que probablemente el camino más corto, en este sentido el que tenga menos saltos, podría estar en la ruta de Fágaras o en la ruta de Rimnicu-Vilcea. Entonces de seis caminos yo reduzco a dos y entre estos dos al final probablemente yo voy a tomar el camino de Fágaras porque tiene únicamente tres saltos. Esto es lo que hace un ser humano. Ahora, ¿cómo lo hacemos por computadora? Ahora, en computadora los agentes inteligentes hacen la representación como un problema de búsqueda y un problema de búsqueda no es más que una interfaz o una serie de variables que yo tengo que aprovechar para plantearle el problema a un algoritmo de tal forma que el algoritmo pueda realizar el proceso de exploración. ¿Y cuáles son estos elementos? Primero que todo, recordemos que estamos hablando de estados o en otras palabras resultados intermedios que se dan en el momento que yo realizo acciones como agente inteligente. Estado cero estoy al frente, estado uno tomé el camino de la izquierda, estado dos por la izquierda y sobre el sillón y estado tres llegué hacia los pósters. A eso se le conoce como el conjunto de estados y para esto nosotros tenemos un estado inicial, ese ser o en otras palabras el inicio del problema de resolución. En cada uno de estos estados entonces yo voy a tener una serie de acciones que corresponden a las acciones posibles en un estado en particular. Y al realizar esa acción yo puedo obtener resultados. Entonces estos son los posibles resultados al aplicar una acción en un estado. Para esto nosotros tenemos un goal test. Si el estado es actual es la meta, el cual solamente puede ser true o false, en otras palabras es una variable binaria. Podría tener un costo asociado para aplicar esta transición o esta acción desde un estado. Y el costo total del camino es la suma de los costos individuales para cada conjunto de acciones y resultados de aplicar esa acción. Entonces, por ejemplo, en el problema que estamos viendo de que encontrar la ruta más corta entre Arad y Bucarest, el state space, o sea, los estados podríamos representarlos como las ciudades. O propiamente dicho, el estado es cuando el agente inteligente se encuentra dentro de una ciudad y moverse para encontrar la ruta más corta. Lo que implica es que recorre cada uno de estos estados y va pasando de estado A, que es Arad, hacia estado X, hacia estado Y, hasta que eventualmente llega a la capital de Rumanía, que es Bucarest. Por lo tanto, el estado cero se debe interpretar como cuando el agente inteligente se encuentra en Arad. Y eventualmente el goal test entonces se convierte en, compruebo que el estado actual o la ciudad donde mi agente inteligente se encuentra, es Bucarest. En este sentido, entonces, mi agente inteligente puede considerar el mundo como un conjunto de tres tipos de información. La frontera, o en otras palabras, el espacio que él ha explorado de estados. Y, perdón, el límite del espacio explorado al que él ha estado. Y esto entonces divide el espacio explorado y el espacio no explorado. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Si regresamos a nuestra gráfica, en determinado momento, mi agente inteligente o su S0 es, me encuentro en Arad. Y una primera opción sería considerar cuáles son los posibles estados o las posibles secuencias de estados a partir de Arad. Y notamos que tiene tres, Serint, Sibiu y Timisoara. A partir de Sibiu, entonces, él puede nuevamente considerar, avanza hacia Sibiu y observo cuáles son los posibles estados o las posibles secuencias de estados que puedo explorar. Y resulta que es Rimnicu, Vilsea y Fagaras. Entonces, a todo este conjunto de estados que ya fueron explorados, se les conoce como el espacio explorado. Mientras que a mi límite de percepción, que incluye Serint, Fagaras, Rimnicu, Vilsea y Timisoara, se le conoce como la frontera. Vamos a darles nombre. Entonces, tenemos que este es frontera, espacio explorado y el resto de información que mi agente inteligente aún desconoce, se convierte entonces en el espacio no explorado. Ahora bien, ¿Cómo se ve esto en agentes inteligentes? En otras palabras, los problemas de búsqueda, lo que nos permiten determinar es un plan de acción, que hace que mi agente vaya desde un estado inicial hacia algún estado meta. Si nosotros podemos plantear la inferencia necesaria por el agente inteligente, de esta forma, significa que es válido el utilizar la técnica de problemas de búsqueda. Ahora bien, dentro de los problemas de búsqueda, existen entonces dos grandes herramientas. El primero es un grafo de estados y la segunda herramienta son los árboles de búsqueda. ¿Cómo es que funcionan estas herramientas? Primero que todo, tenemos a los grafos de estado. Recordemos que un grafo no es más que una representación matemática gráfica, y en este caso es una representación matemática de problemas de búsqueda. Como primer requisito, tenemos que en un grafo de estado, cada estado ocurre una sola vez, como una secuencia de estados. Por ejemplo, nosotros podemos partir de un estado S, y a partir del estado S, saber que nuestras acciones nos pueden llevar como agentes inteligentes, es hacia D, hacia E, y hacia P. Si tenemos como regla en el mundo que no es posible regresar a otros estados, que realmente la evolución de los algoritmos hace que eso sea una regla, eventualmente desde P yo puedo llegar hacia Q, desde E hacia H, y desde D hacia B y hacia C. Entonces, un grafo de estados nos da una representación de todas estas secuencias. Ahora, no siempre es posible construirlos. De hecho, la mayoría de ocasiones, los grafos de estado solo sirven para representar una pequeña parte de la resolución del problema. Porque mientras más complejo es el problema, el grafo se va a expandir. Entonces, no siempre es posible construirlos. Y de hecho, el objetivo de un algoritmo de resolución de problemas, no es construir todo el grafo para ver cuál es la mejor alternativa, sino plantearnos distintas estrategias para encontrar uno de los posibles caminos. Entonces, es una herramienta, en su forma normal nos expone todas las alternativas, no siempre es posible construirlos. Y de hecho, los algoritmos los utilizan como base de resolución, pero no necesariamente tenemos que construir todos los caminos para encontrar todas las rutas. Entonces, depende mucho de qué variante de algoritmo de resolución de problemas nosotros utilicemos. Acá, por ejemplo, yo tengo un gráfico que representa el problema de los grafos de estado. En un estado inicial cero, Pac-Man se encuentra en la esquina inferior izquierda. Y el objetivo de este problema es comer todos los power pellets, comer todas las bolitas, para todos los que han jugado Pac-Man. A partir, entonces, de un estado cero, yo tengo una secuencia de acciones. Ir hacia arriba, el cual podríamos denominar S1, o ir hacia la derecha, como S2. Entonces, estando en S1, si mi mundo me lo permite, yo podría regresar hacia la posición original, pero noten que el power pellet ya desapareció. Por lo tanto, este corresponde a un S3, o podría continuar hacia arriba, como un S4. Podríamos volvernos hacia S5, retornar a S4. Entonces, este pequeño problema con nueve posiciones, va a explotar. Ahora bien, ¿qué tan grande es la explosión? Consideremos las siguientes variables. Primero que todo, tenemos que Pac-Man ejecuta nueve posiciones. Con otras palabras, se puede encontrar en nueve lugares. Sabiendo que, cuando nosotros utilizamos complejidad computacional, exploramos siempre los peores escenarios. ¿Cuál es el peor escenario? Combinar las nueve posiciones de Pac-Man, contra las posibles posiciones de los power pellets. ¿Qué es de donde va a venir, probablemente, la complejidad? ¿Por qué? Podemos tener diferentes permutaciones de los estados, en el cual tenemos apagado, encendido, 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 encendido. Encendido, apagado, encendido, 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 encendido. O uno más complejo. Apagado, encendido, 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 apagado. entonces tengo que considerar que los dos estados base los tengo que elevar hacia el número de opciones que son 9 posiciones o en otras palabras dos estados por posición verdadero o falso ¿qué implicación tiene esto? que yo voy a tener una complejidad de 9 por 2 a la 9 o por lo menos esa va a ser la cantidad de estados y si no me equivoco eso da 4096 vamos a chequearlo no, da 9 por 2 a la 9 tenemos un total de 4608 posibles estados es algo que tendríamos digamoslo así sería imposible representar de forma gráfica formalmente hablando tenemos que quitar algunos estados porque estos están presuponiendo que Pac-Man inicia en alguna de las 9 posiciones cuando sabemos que es solo una pero realmente no va a ser representativo de la cantidad de permutaciones que tenemos por todos y cada uno de los Power Pellets que se encuentran dentro del tablero por esta razón nos vamos a concentrar únicamente en problemas pequeños los árboles de búsqueda son una representación del ¿qué pasaría si? voy explotando progresivamente cada uno de los posibles planes dentro de la resolución del problema el nodo raíz es el estado inicial y los hijos corresponden a los sucesores o en otras palabras los posibles planes futuros estos planes futuros aunque su representación corta representa el estado en ese momento en general lo que representan es la secuencia de estados por ejemplo este representaría la secuencia de Arad Acerint mientras que este otro representaría la secuencia de Arad hacia Timisoar los nodos son estados entonces dentro de un plan y dependiendo el tamaño no siempre es posible construir el árbol ahora bien generalmente no se construye todo el árbol y de hecho mientras más grande es el problema también deja de ser factible construir el árbol por lo que nosotros podemos tomar ciertas opciones para construir este árbol y acá tenemos un primer ejemplo yo podría iniciar este estado con el estado inicial S y sé que sus estados sucesores son la A y la B por la forma en la que está planteada la posible secuencia de estados sé que a partir de A yo puedo partir nuevamente puedo partir hacia G pero puedo regresar hacia B y de B puedo ir hacia A o hacia G y de A puedo ir nuevamente hacia G o hacia B estos son posibles planes y eventualmente no hay forma de construir el árbol completo dado que tengo un loop o en otras palabras la posibilidad de que se dé una secuencia de estados en la cual nunca llego a la meta entonces ¿cómo lidiamos con estos problemas? el primero de los algoritmos que vamos a explorar hoy se conoce como TreeSearch TreeSearch tiene como objetivo expandir los posibles estados futuros sin evaluar todos los caminos en otras palabras es un primer abordaje para determinar un plan para llegar a la meta sin tener que explorar todos los planes ¿cómo funciona? primero que todo TreeSearch es una estrategia para expandir nuestros planes potenciales o en otras palabras los nodos hoja mantiene una frontera de consideración y el objetivo es expandir pocos nodos el estado ideal es que expandamos pocos nodos y aún así lleguemos a la meta y el algoritmo tiene las siguientes características primero que todo aquí lo tengo en pseudocódigo entonces la función TreeSearch recibe un problema en el formato en el formato de resolución de problemas que acabamos de ver y una estrategia de la cual vamos a hablar más adelante o en otras palabras cómo seleccionar el siguiente nodo a expandir puede retornar una solución o una falla primero que todo el arranque del algoritmo es el estado inicial y a partir del estado inicial se utiliza un ciclo loop un loop en el cual vamos haciendo ciertas evaluaciones primero que todo si nos acabamos todos los candidatos y no hay un plan en el cual llegamos a la meta retornamos un fallo en el algoritmo si aún hay un estado a expandir entonces seleccionamos el nodo de acuerdo al elemento importante que es la estrategia luego de que lo seleccionamos realizamos la primera comprobación si es la meta o el objetivo del agente inteligente si lo es ya retorno una solución pero en caso que no lo sea expando el nodo en otras palabras veo cuáles son los siguientes estados y retorno el resultado hacia el search tree ahora bien search tree tiene la particularidad de que no tiene memoria entonces debemos de utilizarlo únicamente cuando tenemos situaciones donde sabemos que no es posible la existencia de loops si hay loops existe una variante denominada graph search en el caso de tree search entonces el algoritmo en idioma español de guatemala es que si no hay candidatos es falla luego de eso hay que escoger de acuerdo a una estrategia el siguiente nodo a explorar primero verifico si es meta y si no es meta entonces expando y con esto me garantizo que voy a ser capaz de encontrar una solución dentro de el conjunto de alternativas entonces cuál debe ser el siguiente nodo a explorar esto se hace de acuerdo a la estrategia y de la frontera y existen dos grandes familias de estrategias algoritmos informados y algoritmos no informados los algoritmos informados generalmente utilizan alguna especie de ayuda heurística o información en forma de memoria mientras los algoritmos no informados son básicamente estrategia de exploración y en este primer escenario perdón en esta primera parte nos vamos a concentrar en los no informados y esto lo vamos a hacer con un ejemplo de exploración